Cantante, joven, compositor, nació en Estados Unidos pero tiene corazón mexicano, soltero y conocido como el rey del corrido. Es Gerardo Ortiz, artista de la semana de videorrol. Pero no todo era fama y felicidad. Al terminar una presentación en Mazatlán, Sinaloa, lamentablemente algunos de sus músicos fueron lesionados con armas de fuego y uno de ellos perdió la vida. Tiempo después fue interceptado en Colima, donde le arrebataron la vida a su mánager. Su público lo llama el rey del corrido. A sus 23 años de edad cuenta con una gran fortuna y carros exclusivos y lujosos. Durante el 2012 fue invitado por una importante cadena de Estados Unidos para conducir un programa de autos. Pues la verdad los carros, los carros yo pienso que serían parte de mi vida, que es lo que más me gustan las carreras y la velocidad, entonces tratamos de relacionarlo con este corrido. Gerardo se declara muy enamorado. Un corazón que no solo compone, sino también se compromete en diferentes relaciones sin llegar al matrimonio por el momento. ¡Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando!